Hola a todos mis amigos de Tu Salud Guía, espero se encuentren muy bien. Se habrán dado cuenta que el fin de semana hemos publicado algunos videos de nuestra visita al Congreso de Medicina Estética y Antienvejecimiento AMWC LATAM, realizado en la ciudad de Medellín, Colombia. Sabemos que para muchos es importantísimo conocer qué pasa a nivel mundial con adelantos en todas las áreas de la medicina y el bienestar. Para este congreso vemos muchas marcas presentes enseñándonos sus productos y servicios. Son estas mismas marcas las que a través de investigaciones de alto costo y arduo trabajo, logran descubrir e innovar en tratamientos, productos, medicamentos que mejoran la calidad de vida de todas las personas. En Tu Salud Guía resaltamos la importancia que tiene este tipo de eventos para los profesionales que buscan actualizarse en todos estos temas. El Congreso AMWC LATAM contó con casi un centenar de expositores nacionales e internacionales de gran reconocimiento. Puede decirse perfectamente que los asistentes a las conferencias tuvieron la oportunidad de recibir una actualización de alto nivel. Y las marcas comerciales no se quedaron atrás, más de 70 fueron las protagonistas, con una oferta que cubrió seguramente las expectativas de los asistentes. Veamos un poco cómo estuvo esto. Hola, me encuentro con el doctor Luis Fernando Botero, presidente del AMWC Latinoamérica. Doctor, cuéntenos cuál ha sido el balance general de este evento, esta versión 2022. Excelente, estamos muy contentos en esta novena versión. Nos tuvimos que ampliar para poderle dar cabida a toda esta industria que ustedes están viendo aquí hoy y que han podido observar. Crecimos mucho este año. Tenemos 1.500 inscritos, 70 conferencistas que han venido de todas partes del mundo, industria que ha venido también de Corea, de Italia, de Francia, de España, en fin, todo el planeta está aquí. Bueno, doctor, ¿y qué proyecciones tenemos para el siguiente congreso? Seguir creciendo. Vamos a tener ya el segundo piso de plaza mayor porque la demanda de las compañías ha sido muy grande. No tenemos espacio, entonces tendremos que tener el segundo piso de plaza mayor para AMWC 2023. Doctor, muchas gracias y felicitaciones por este gran evento. Ok, siempre bienvenidos. Bueno, la experiencia en AMWC ha sido enriquecedora, hemos podido compartir el conocimiento médico con colegas, ha sido supremamente agradable darles a conocer una marca que lleva más de 30 años de experiencia a nivel mundial con casos exitosos. Nosotros estamos con la representación de Dermalógica para Colombia y estamos haciendo un face fit a los profesionales del área de la salud que están interesados en tener los mejores productos para cuidar la salud de la piel de sus pacientes. Se siente frescura en los productos, son productos muy buenos. Los voy a llevar hoy para mi trabajo. Soy médica estética y la verdad, la experiencia le dejan la piel súper fresca, súper luminosa, tienen una línea grandísima. Realmente es un congreso que ha centrado a los mejores a nivel mundial con respecto a la medicina estética y que Casmara ha posicionado en todos los países con nuestra técnica del sistema de monodosis, Manamás, Crapiló, todo lo que tiene que ver con bioseguridad y alta tecnología. Nosotros van dos años que participamos en este congreso por razones principales como cuáles. El nivel de las charlas es muy interesante, la asistencia siempre es buena y va creciendo y sobre todo tenemos una relación muy estrecha con los organizadores que nos permiten hacer stand de esta calidad donde podemos presentar equipos novedosos como en este caso Optimas de la marca de Inmode, láseres de punta como Fotona, cámaras de análisis facial que ven de Francia, cosméticos que estamos lanzando como la marca Filorga y muchísimo más otras sorpresas. La mayor innovación que tenemos es esta plataforma que es la más versátil del mercado y tenemos esta pieza con tour que es para el manejo de celulitis, es la mejor del mercado. Aquí les dejo este equipo en Dimed Pro de radiofrecuencia 3Dip, la mejor tecnología. Hoy estamos aquí a Colombia para intentar expandirnos en Latinoamérica. Estuvo un placer estar aquí con ustedes, estuvo un congreso increíble. Estamos muy felices de venirles a ofrecer los mejores equipos con la mejor tecnología, aprobación de la FDA, todas las últimas actualizaciones de los equipos y lo mejor de haber estado en este congreso es poder compartir con todos nuestros médicos y clientes. Para nosotros es un honor, un placer estar en la MW, es un nivel de médicos, es algo muy interesante que nos vuelve muy fuertes. Tecnovital está enfocada en este momento hacia las líneas orgánicas, naturales, es por eso que traemos dos líneas especiales, una que se llama Oto2Derm, es una tecnología coreana que involucra la administración de oxígeno, con luz LED para diferentes tratamientos, tanto médicos como usted. Iskra Medical, una marca alemana, les da las gracias por este congreso, la hemos pasado genial, hemos conocido de todos los países, de todas las culturas, muchísimas tecnologías, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. La experiencia en el congreso ha sido muy especial, ya que hemos conocido nuevas personas, los médicos nos han acogido muy bonito y hemos tenido una buena relación comercial con ellos. Este congreso es muy completo, nos visitan también profesionales no solo de Colombia, sino de diferentes ciudades, se encuentra varios colegas de Costa Rica, Venezuela, Panamá, entonces en realidad ha estado con muy buena acogida el congreso y encontramos diferentes tecnologías y siempre y siempre hay nuevo conocimiento, a pesar de que siempre asisto a muchísimos congresos internacionales, pues me gusta venir a este que es nacional, bueno es internacional, pero pues qué mejor que es en nuestro país y que es muy muy completo para todas las especialidades que asistimos. Sin duda el congreso de medicina estética y antienvejecimiento AMWC, la TAM, nos dio la posibilidad de encontrar más opciones y respuestas a estas áreas de la salud y cada vez con mayor seguridad para el bienestar de todos. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, apoyarnos y crear un mundo más sano. En Tu Salud Guía seguimos haciendo con amor nuestro trabajo, para enseñarte más, para conocer más, para estar bien. Déjanos tu opinión y aportes, cada comentario nos ayuda a crecer y llegar a más personas. Recuerda suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!